Pasemos a un medicamento que está muy de moda, que es tan fuerte lo que ha pegado que incluso hay escasez en el mercado. Me refiero a los CEMPIC, que claro, se ha hecho por tratamiento médico a personas con diabetes, pero ahora hay muchas personas que lo usan para bajar de peso. Bueno, a mí este tema me apasiona, porque resulta que en la medicina ha habido muchas veces que un determinado medicamento se estudia para una cosa y su mejor efecto, o un buen efecto, resulta ser para otra. Como por ejemplo el minoxidil, que era un medicamento que se estudiaba para la hipertensión y que se dio cuenta, la ciencia, que salía a pelo con eso. O el butrín, que la gente dejó de fumar y era, entiendo, para la ansiedad. Exactamente, o el viagra, que era para la hipertensión y resulta que tiene muchos mejores efectos en otros ámbitos. Dicen. Entonces, por eso es muy importante, porque los medicamentos que se han estudiado extensamente para la diabetes han demostrado en los estudios clínicos que con semaglutide, que es el medicamento que tú mencionas, o SEMPIC, se puede llegar a bajar hasta 15 kilos de peso en un año. Ahora, esto es una cosa fantástica, pero en ningún caso, y quiero ser enfática y categórica en esto, en ningún caso semaglutide tiene indicación estética. La indicación que tienes para la tratar es para tratar la diabetes tipo 2, no la 1, sino que la tipo 2, porque lo que hace es, de alguna manera, optimizar el rendimiento de la insulina que tú produces, pero disminuye también el apetito desde el punto de vista de la saciedad en el sistema nervioso, disminuye la liberación de la glucosa en el hígado, que aquí tengo a nuestra modelo. Esta vez no le saquemos el hígado, porque eso es lo que quiero mostrar, y es un análogo del GLP-1, que es una hormona del intestino que cuando uno come te produce saciedad. Entonces, todas estas buenas características de este medicamento para tratar la diabetes, se vio que también podían servir para tratar la obesidad, que es un tremendo tema en nuestro país y en el mundo. 70% de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad y, por lo tanto, bajar 4 kilos al mes o bajar 15 kilos en un año parece ser un efecto fantástico, pero la indicación es tener un índice de masa corporal mayor a 30 o un índice de masa corporal mayor a 27, pero con alguna consecuencia como hipertensión, apnea del sueño, algo que te esté produciendo un daño agregado a la obesidad. ¿Pero hace mal tomarlo para bajar de peso o no? A ver, es que no es que haga mal. Por la cantidad de gente que lo está tomando. Digámoslo de la siguiente manera, semaglutide o sempic es de indicación y prescripción médica. ¿Por qué? Porque es un medicamento para regular el azúcar en el cuerpo. ¿Pero lo receta un diabetólogo o un nutricionista, por ejemplo? En Chile, los médicos cirujanos, todos los que hemos egresado de una escuela de medicina, tenemos autorización para prescribir. Por lo tanto, cualquier médico en ese sentido podría prescribirlo. ¿Quiénes son los expertos para prescribirlo? Los nutriólogos, los médicos endocrinólogos, los médicos internistas, la gente que se dedica específicamente a obesidad. Se lo pregunto porque mucha gente se informa por este aparatito, el TikTok, qué sé yo, el remedio de moda para bajar los 4 kilos que tanto me ha costado. Ah, pero es que ahí, querido Simón... Es que ahí está la preocupación. Claro, si una persona tiene un peso que apenas sobrepasa los 4 kilos de su promedio de peso, no tiene ninguna indicación de ocupar esto. Nuevamente repito, la indicación... Pero muchas lo están haciendo. Me escribía alguien de este canal que lo está tomando y me decía, oh, no da nada, nada de hambre y era bien flaca. Que se lo esté inyectando porque es un medicamento inyectable, subcutáneo, semanal y que tiene una titulación, ojo con esto, la dosis de 0,25, 1 milígramo, 2 milígramos que se va titulando, se va adecuando a la persona, tiene que ser en base a su rendimiento de la glicemia. Y ojo con esto porque no es un medicamento exento de contraindicaciones como por ejemplo, el que una persona haya tenido cáncer de tiroides o que haya tenido pancreatitis o que esté embarazada o esté en periodo de lactancia, ¿cierto? O tenga una neoplasia endocrina múltiple porque esas son contraindicaciones formales. Ahora, ojo, solo los médicos en Chile pueden prescribir. Los odontólogos pueden prescribir antibióticos, las matronas pueden prescribir algunos otros medicamentos, pero para prescribir semaglutide tiene que ser un médico cirujano. Claro, estamos viendo imágenes del TikTok de moda, ¿no? Que este... Ah, pero es que ahí... Y se ven personas delgadas, digamos, que están ocupando esto como algo estético. ¿Cuáles son los riesgos de hacerlo en esas condiciones? Absolutamente. Imagínate tú si esto es un medicamento para regular la glicemia, que una persona esté haciendo un régimen, hace ejercicio para bajar de peso y se pone un medicamento que le va a bajar la glicemia, tiene riesgo de hipoglicemia, que significa que le baja el azúcar y eso puede tener consecuencias graves para su salud. ¿Cómo qué? La hipoglicemia produce de inmediato un compromiso de conciencia. ¡Puta! Es lo que me pasó a mí el otro día cuando no había tomado desayuno. O sea, puede ser tan sutil como un desvanecimiento, pero también puede ser algo profundo que lleve consecuencias en el sistema nervioso central y que a las personas les produzca un gran daño. Si a alguien le baja el azúcar y va manejando, va a ver todo borroso y puede tener un accidente. ¡Wow! O sea, y perdona, una cosa que quiero aclarar de inmediato, señor director, esto es muy importante, una cosa son los efectos secundarios del medicamento formal, bien prescrito y oficial, que son náuseas, sensación de distensión gástrica, diarrea, porque este es en el fondo un medicamento que el sistema digestivo produce y que produce saciedad, retarda el vaciamiento gástrico y por lo tanto, si tú te lo pones, vas a tener esa sensación nauseosa. Si es que es el medicamento original, ¡ojo con las falsificaciones del internet! Que puede ser que sea, no sé, polvo de la tierra, agua del Mapocho, lo que sea. Claro, porque en el fondo, si tú... Usted dice que hay un mercado negro que vende... O sea, tú en internet puedes encontrar cualquier cosa. Mira, pone, vendo, no sé, pastillas mágicas para la felicidad y alguien va a ir y las va a comprar. Y eso es terrible. Y aprovecho de decir que muchas de las personas que trabajamos en televisión en el área médica hemos sido hackeados en nuestra voz. Y a mí me pasó con un medicamento para bajar de peso que era mentira. Yo nunca hice esa publicidad y me preguntaban por internet. Exactamente. Entonces, ¡ojo con cualquier cosa! Los medicamentos, como el semaglutide para la diabetes, para bajar de peso por prescripción médica, no es disponible por internet. Doctora, nos están llegando hartas preguntas a través de nuestro WhatsApp, que ahí lo volvemos a poner en pantalla para que todos le hagan las consultas. Ahí está saliendo entonces. Y pasamos a revisar esa pregunta que le hace a la doctora Carolina Herrera. Veamos. Hola, doctora. Buenos días. Hola. Yo tengo obesidad. ¿Cómo puedo saber si estoy apta para usar Ocenpik? Ocenpik es a través de un examen. Ah, mira. Muy interesante, porque en el fondo lo que tú tienes que tener es la indicación de la prescripción. Primero que nada, ¿eres o no eres diabética? ¿Eres o no eres una persona con una obesidad mayor a un índice de masa corporal de 30? Que les recuerdo cómo se calcula el índice de masa corporal, que es el peso dividido por la talla en metros cuadrados. Eso lo sabe su médico. Y un índice de masa corporal un poquito menor, 27, si es que tienes alguna patología asociada. Entonces, no es cosa como de tener un par de kilitos de más o tener un rollito que me molesta la indicación del uso de estos medicamentos. Porque, ojo, una vez que se suspenden por costo, por disponibilidad, porque se te olvidó, lo que sea, puede existir un efecto de rebote, porque tal como dijimos, como esto produce una saciedad a nivel del sistema nervioso, si tú la suspendes fruscamente, vas a tener de nuevo hambre. Eso es evidente y puede existir el rebote. Hay harto efecto de rebote, tiene toda la razón. Yo conozco a esta gente que se ha pinchado los en pic y después tiene un rebote rápido. Claro, porque en esto uno tiene que tener un cambio de actitud. Ahora, el cambio en los receptores del cerebro es tan maravilloso que se ha visto que las personas dejan de comer comida chatarra, comida grasa, comida ultraprocesada y claramente tienden a comer una alimentación más sana. Hay más preguntas. Las escuchamos, las leemos. Usted me dice, señor director, a partir de ahora ya. Lo tenemos ahí en audio. Maravilloso. Aló. ¿Cómo están? Les mando saludos a todos. Quisiera saber, ¿qué pasa si interrumpo mi tratamiento con los CEMPIC para la diabetes? No he logrado encontrar. Ah, bueno. Ahí, si es por la diabetes, puede ser que se eleve la glicemia, o sea que se descompense metabólicamente la persona y en cuyo caso hay que buscar una alternativa, tanto en los análogos GLP-1, el semaglutide, el iraglutide u otros, o combinar con otro medicamento. Este es un medicamento que es compatible con el uso, por ejemplo, de la insulina, desde luego. Ahí está el efecto colateral de esta, comillas, moda, ¿no? Que se utiliza para otro efecto y sea para la gente de diabetes. Es que me da un escalofrío. Cuando escucho que un medicamento está de moda, me da un escalofrío, porque no logro entender que alguien quiera ponerse en el cuerpo fármacos que, de todas maneras, si bien tienen un efecto beneficioso, también tienen efectos secundarios. Y esos efectos secundarios son, por ejemplo, el deterioro de una retinopatía diabética. Si una persona tiene... Perdón, ¿qué es eso, doctor? La retinopatía diabética es una afección a la retina que viene por el deterioro, por el azúcar alta, por la diabetes, y que se empeora eventualmente si uno utiliza un medicamento sin supervisión adecuada. Pero si tiene la supervisión adecuada, usted dice que está bien que lo tomen. Claro, no. Si está con prescripción y control, no hay problema. Y también esto es importante entenderlo, porque la diabetes, la hipertensión y muchas otras enfermedades, el asma, son enfermedades crónicas. Y cuando yo le explico esto a mis pacientes crónicos, significa que desde aquí hasta el último día de su vida es asmático, que no significa que todos los días tenga crisis, pero que sí es asmático, no puede pensar que va a decretar un día, voy a dejar de ser asmático, voy a dejar de ser diabético, voy a dejar de ser hipertenso y no va a tomar nunca más un medicamento. Entonces esto tiene que ser dado, prescrito exactamente en quién corresponde y que no tenga las contraindicaciones que mencionamos. Más preguntas para usted a través de nuestro WhatsApp, más 569-9470-07. Muchas gracias. Más 569-9407-0107. Mucha gracias. Súper gente, acuérdate del súper gente 007. Aló. Doctora, no he encontrado osenping en la farmacia, quería saber si puedo reemplazar el osenping por otro medicamento. Nos acordamos recién, amiga, que puede ser otro de la misma clase de análogos del GLP-1, que es la hormona que reemplaza el medicamento, o otro medicamento antidiabético. Ahora, ojo con esto, también tengo que hacer otra aclaración, aunque sea el medicamento correcto, el de la farmacéutica que lo produce, ojo como sea conservado, porque este es un medicamento que requiere cadena de frío, que no se puede congelar, que tiene que ser cuidado de una manera que sea la correcta, que el uso sea estrictamente personal, no se puede intercambiar la pluma con la que se inyecta, ni menos la aguja con la que se inyecta entre dos personas. Ya, es que todo lo que usted dice es lo que está pasando en realidad, porque mi amiga me dijo, yo vi en el TikTok, yo te puedo pasar uno por acá, uno por allá, eso es todo mal, ¿no? No, todo mal, es como cuando la gente me dice, yo cupelin a la hora de mi marido, entonces yo casi me muero, porque en el fondo hay cosas que son de utilización estrictamente personal, nada que tenga algún tipo de aguja inyectable en donde por la menor sospecha puede haber sangre o alguna partícula, cierto, del cuerpo que se vaya a transmitir a otra persona, se puede utilizar entre personas. Pero es el inhalador del marido, doctora, ¿por qué no? No, no, de ninguna manera, porque son floras bacterianas distintas. Tú puedes respirar el mismo aire que tu familia, que tu marido, pero la bioflora que tiene en la boca cada persona es personal, y por lo tanto los inhaladores son de uso estrictamente personal. Mire, uno pensaría si se da a beso con el marido. No, 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 no. ¿Cuál es la diferencia? Si lo mismo, mi amor, pasa el inhalador. Claro, porque además quedan ahí en el aire, la gente los anda trayendo en la cartera al lado de las galletas, de verdad, cuando va la gente a mi consulta y me dice, esto es lo que yo uso, paf, y me ponen todos los inhaladores en la misma bolsita que la pinza de ceja, la galleta, esto de la vida real, ¿sabes? Yo me da un escalofrío. Sí, suscribo la teoría. Mira dónde guardo el puf en la casa. Hay más preguntas, señor director, que usted nos va diciendo si van llegando, porque hay muchas consultas con respecto a aquello. Increíble con respecto a lo que pasa con el TikTok, una moda que se va instalando. Lo sé perfectamente y por eso yo valoro tanto este espacio de comunicación y de información. Por supuesto, más preguntas entonces a nuestro WhatsApp, ya los vieron mejor, más 569-9407-0107. Hola, buenos días a todos. Le quería preguntar a la doctora de qué dependen los milígramos del remedio. ¿En qué varía eso? Ah, qué buena pregunta. La titulación de la dosis de 0,25 a 1 milígramos, a 2 milígramos, que es la dosis que uno va calculándole al paciente, depende de la glicemia. Recordemos que este es un medicamento inicialmente puesto para la diabetes y, en segundo lugar, para la obesidad que cumpla los requisitos que ya hemos mencionado. Y en ese caso, la tolerancia digestiva es lo que también va a depender de lo que depende la dosis. Ojo con esto, los medicamentos para la diabetes que son ampliamente estudiados en el mundo, en alguna oportunidad incluso han demostrado ser cardioprotectores, que significa que previenen los infartos, previenen la insuficiencia cardíaca, y eso es también un hallazgo muy importante. ¿Hay más preguntas? Las pasamos de inmediato a escuchar. ¡Aló! ¿No, no hay más? Bueno, pero nosotros le seguimos preguntando mientras salen más preguntas a través de nuestro WhatsApp, doctora. Pero, en resumen, las estadísticas de las personas para hacer la diferencia entre las que necesitan por diabetes que las que lo hacen por algo más estético. ¿El efecto rebote se produce en la mayoría de las personas que baja de peso? Yo no te diría la mayoría, pero se produce en las personas en que la detención del medicamento es brusca y no supervisada. Eso es súper importante. Y además hay que ver cuáles han sido los efectos en el comportamiento, en la conducta de las personas. Porque si tú ya has logrado llegar a un buen peso y aprendiste a comer, entonces ese efecto de rebote no va a ser tan inmediato. Pero es igual que cuando la gente se opera de cirugía bariátrica y no hace el cambio mental, ¿cierto? Y come igual de a poquitos. Hay que tener esa supervisión y esa conciencia de que un medicamento no es magia. Toda la razón, doctora. Muchas gracias. Siempre es un encanto tenerla aquí en el Buenos Días. Y además nos da tan buenas recomendaciones. Es cosa distinta criar con la doctora Carolina. Deberías llegar a ser a la caza. A separar los puffs. No sé, yo le hago caso en todo lo que me dice. De verdad. Gracias, doctora. Un abrazo gigante. Que estén muy bien.